Ha pasado los días y tú no estás a mi lado Yo te busco, te llamo, no te encuentro, no sé nada de ti Te pregunto a tus padres, a tus amigos cercanos Ellos no dicen nada, no te encuentro, no sé nada de ti Baby, llamas, por favor, baby, llamas No me importa lo que tú hagas, tan solo escucharte quiero llamar Ya no sé qué pensar, qué decir, tus hechos me matan a morir Yo te quiero, te adoro, tú eres mi tesoro, vuelve a mí Te pregunto a tus padres, a tus amigos cercanos Ellos no dicen nada, no te encuentro, no sé nada de ti Baby, llama, por favor, baby, llama No me importa lo que tú hagas, tan solo escucharte quiero llamar Llámame ¿Dónde estás? No me contestas Te estoy llamando En Rivera Ah, así Baby, llama, por favor, baby, llama No me importa lo que tú hagas, tan solo escucharte quiero llamar Llámame Llámame Baby, llama, por favor, baby, llama Llámame No me importa lo que tú hagas, tan solo escucharte quiero llamar Llámame Llámame ¿Dónde estás? Te estoy llamando Vuelve Vuelve